Cuba Información Yo creo que vamos cumpliendo un ciclo porque estamos hablando de una cantidad de ferias internacionales celebradas en este país que a la vista del tiempo pues parece increíble de una isla tan pequeña en el medio de las Américas pues tenga esa capacidad real de convocatoria estamos hoy hablando de la decisión de dedicar la Feria del Libro de La Habana a Argelia a su república democrática y popular y es un mundo donde apenas se lee y es un mundo donde hablar de Argelia y hablar de los movimientos de liberación nacional pues parece cosa del pasado y sin embargo Cuba sigue defendiendo y apostando el derecho de cada pueblo a su autodeterminación ha sido muy importante recibir aquí al ministro argelino de comunicación ver como los autores argelinos donaron sus obras, su derecho de autor para que los libros se pudieran hacer en varios idiomas en principio en español y estuviera en esta Feria del Libro y también ver el pabellón dedicado a Argelia es decir, Cuba sigue apostando por la utopía en cada uno de sus más importantes festivales y eventos había terminado en La Habana apenas en enero el 40 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano cada vez que alguien nos augura que las cosas están pasando de moda que ya la gente no va a venir, ocurre todo lo contrario era una explosión lo que se vivió en esta capital de cineastas, de editores, de sonidistas, de guionistas de todo el mundo del cine dándose cita en esta capital y trayendo la última cinta o igual nos pasó con el Festival Internacional de Ballet porque es muy curioso, muy interesante esa diáspora cubana de las escuelas del ballet de la propia compañía, donde quiera que haya ido alguien que haya ido a fundar escuelas y lleva en sí el sello de la Academia Cubana de Ballet de la Escuela Cubana de Ballet ¿Qué te puedo decir? Es decir, nosotros creemos, aspiramos a que esta feria que debe ser una de las mayores del mundo porque recorre toda la isla de Cuba comienza en La Habana pero termina en la segunda capital en Santiago de Cuba pues sigue siendo capaz de llevar el libro ese libro que se dice cada día que se lee menos y sin embargo en Cuba aún se lee yo vengo ahora mismo de la inauguración del coloquio de revistas culturales de Iberoamérica y en ese coloquio nuestro Premio Nacional de Literatura Reynaldo González que es un viejo revistero él edita la revista Siempre Viva y así se llama la revista qué casualidad y él decía que en un mundo que cada vez se lee menos en Cuba se sigue leyendo y en Cuba se sigue hablando del libro sea digital, sea impreso sea del formato que sea usted lo quiera bajar por una wifi pero es el libro el libro como producto editorial pero el libro sobre todas las cosas transmitiendo información de mano a mano y qué curioso que en esta isla de apenas 11 millones de vitentes y un poco más pues lo que más se haya demandado sea un libro que ha hecho Ignacio Ramonés y que eso aparezca como el libro preferido por los lectores en el año anterior yo creo que cuando uno entra a la cabaña y ve esa fortaleza inundada de personas yo creo que ni siquiera los monarcas españoles que financiaron la fortaleza pudieron imaginar que podríamos en revolución darle semejante uso bueno, los que caminamos el mundo y vemos por ejemplo una feria como la de Guadalajara donde se venden muchos libros lo que evidentemente no ocurre a menudo en las ferias internacionales es ver a la familia y en La Habana tú ves a los niños a los adolescentes a los jóvenes prácticamente invadiendo todos los stands porque lo mismo hay pabellones para juegos didácticos y ojo, dije didácticos para que aprendan los niños que también te encuentras conciertos todo tipo de actividad lúdica asociada a la lectura hemos tenido incluso que prohibir la ingestión de bebidas alcohólicas porque es que la gente ha tomado la fiesta la feria como una fiesta y de pronto a partir de las 4 de la tarde pues lo que se vive y lo que se crea son todos los amigos reuniéndose y nosotros hemos pedido que queremos que los editores sigan presentando sus libros queremos que los que tienen los stands puedan seguir ofreciendo sus libros y que verdaderamente esa afluencia tan masiva necesitamos encontrar una manera en que se pueda ir distribuyendo son callejones angostos son sitios que fueron concebidos fortaleza como tal en medio prácticamente de pequeñas habitaciones y hay un minuto no sé si te ha pasado a ti pero no se puede ni avanzar entre tantas personas que están buscando lo mismo el pequeño libro peruano que es una novedad literaria que es algo que salió que es una pequeña agenda o un bolígrafo que se yo es decir, es una sorpresa siempre la feria de La Habana y más todavía lo es cuando esa feria recorre Cuba cuando de pronto te encuentras que eso mismo puede pasar en Pinar del Río y que los stands son casas de tabaco donde se cura tabaco y sin embargo ahí se está vendiendo libros en medio del parque central de una ciudad o Baja Matanzas o Santiago de Cuba o Holguín que sigue siendo mi tierra para mí es una sorpresa siempre que cada feria en cada provincia o estado de Cuba es un acontecimiento porque se invita a los escritores locales a hablar de los libros que publica incluso la imprenta local y es muy llamativo porque una sola provincia puede tener 15, 20 autores que edita en un año y esa fue una idea que nació con Fidel Castro un día, por cierto un diálogo en que estuve presente cuando los escritores hablaban del problema de las novedades literarias qué costoso era cuánto papel faltaba cómo era muy difícil mandar a La Habana y lograr que una editorial central de La Habana te aprobara un libro y Fidel lo resolvió como siempre con toda rapidez Fidel llamó y dijo cuánto costará esas imprentas digitales que han aparecido ahora así que son 14 provincias son 14 imprentas y al final tuvimos un movimiento bellísimo de editoriales que hoy se mantienen en Cuba donde los jóvenes artistas los diseñadores hacen verdaderas joyas de esos libros y son libros que concurren a esta feria central a esta feria del libro en La Habana y es muy curioso porque a veces te encuentras un autor inédito que pueda tener 17 o 18 años o te encuentras alguien que tiene hoy 68 o 70 años y está publicando su primer libro gracias a su editorial provincial es decir de eso estamos hablando el coloquio incluso que estamos fundando hoy de Revistero un coloquio internacional de revistas culturales es en la idea de seguir llamando a La Habana a todos aquellos que hacen una revista y que la defienden en cualquier entorno o espacio en un mundo donde las revistas culturales todos los días quiebran y que nosotros seguimos creyendo que se necesita hablar de arte y cultura Yo te diría ante todo que la cantidad de imprentas que hay en las provincias e incluso la posibilidad digital que hoy nos da el escenario digital lo que permite es que efectivamente el Estado regula aquello que en todo país regula es decir el derecho de circulación de una obra pero si vas a Matanzas te vas a encontrar una editorial que hace y edita incluso sobre papel cartucho sobre o sea es muy sorprendente porque en Holguín por ejemplo tenemos una vieja imprenta que creo que tú alguna vez Manzanera has hecho un trabajo que es cuadernos papiros y se trabaja sobre papel artesanal pero en Matanzas lo hacen sobre un papel que se utilizaba mucho acá en Cuba que se utilizaba papel cartucho y ese era el papel donde se envolvían los productos alimenticios para sacar de las bodegas de los mercados y resulta que estas personas han logrado prácticamente hacer diseños artísticos a partir de rasgados a partir de trabajo sobre papel carbón y es bellísima este editorial es una de las tantas que te insisto existen hoy bajo un nivel de responsabilidad de la libertad entendida como un acto de responsabilidad social y sobre todas las cosas en la posibilidad que tiene el lector cubano de recibir tan diversos autores tan diversas temáticas hoy por ejemplo se acaba de retirar en un acto muy consciente de la feria del libro La Habana un libro que estaba escrito al parecer como si fuera una broma sobre los 100 argumentos para ser machistas y fueron nuestras propias gente las que retiró ese libro las que se le dijo al librero que no se le permitía en una feria del libro defender semejante asunto alguno que otro como siempre empezó a criticar que como el libro había llegado a una feria donde llegan cientos de cajas de libro pues es absolutamente posible lo curioso lo que hay que alabar lo que hay que elogiar es que el comité organizador de la feria decida retirar de circulación algo que defiende el machismo y que humilla a nuestras propias mujeres Yo creo que es bastante difícil lo que me pides en un país de festivales y eventos es decir aquí no ha terminado algo comienza otro apenas hace 10 días atrás estábamos en el palacio de las convenciones en la conferencia internacional por el equilibrio del mundo y hablando del pensamiento universal de José Martí y prácticamente unos días después estábamos inaugurando la feria del libro apenas estamos en febrero y Cuba es un hervidero de eventos de festivales en condiciones económicas digamos prácticamente hoy que vivimos de austeridad sin embargo se sigue invirtiendo en arte y cultura ya sabes que eres un invitado permanente al festival internacional del cine pobre que este año debe reajustar su fecha es en la ciudad de Jibara al norte de la provincia de Holguín un festival internacional que se ha mantenido y que ha estado defendiendo todo el tiempo el derecho a usar las nuevas tecnologías y hacer cine a continuación serán las romerías de mayo que sabes tú defiendo yo aún como presidente de honor en este caso como festival mundial de juventudes artísticas y promotores culturales pero también en junio va a comenzar el festival del Caribe en Santiago de Cuba es un festival dedicado a Uruguay al candombé a las tradiciones del carnaval de Montevideo y si te puedo seguir diciendo es decir es prácticamente uno tras otro es decir lo más curioso lo más interesante es cómo se sigue defendiendo en la isla el arte y la cultura cómo se sigue apostando por su desarrollo cómo se siguen reuniendo porque hay festivales de rock de rock sea de la música o incluso de la danza aquí hay mucha expectativa porque este es el año del festival internacional de teatro de la Habana que ocurrirá siempre a finales de octubre pero es también un año en que todos esperamos el premio Malakoff que es uno de los grandes bailarines del mundo de la danza contemporánea hoy Vladimir Malakoff que decidió aquí en Cuba justo en Golguín hacer un premio internacional para los jóvenes bailarines y está cumpliendo su quinta edición lo que a mí me llama la atención siempre en mi país es esa diversidad es el hecho de que las distintas provincias con sus direcciones de cultura auspician defienden luchan incluso ahora con presupuestos de desarrollo local la posibilidad de que estos eventos se mantengan y que sean prácticamente como un encadenamiento hoy está rodando en las redes nada menos que la convocatoria en la Casa de la Guayabera que es en Santiaspíritus en una provincia del centro del país a la Feria Tecnológica es decir una instalación cultural nacida con los auspicios del desarrollo local que está convocando de toda Cuba incluso a Cuba Debate al Ministerio de Cultura a la revista digital a la Jiribilla a ir ahí a Santiaspíritus a hablar de cómo las nuevas tecnologías impactan en la difusión de la cultura y cómo hay que utilizar las redes sociales hay que utilizar todo tipo de desarrollo tecnológico para hacer posible que nuestro mensaje siga llegando al mundo y que eso ocurre exactamente en Santiaspíritus prácticamente en el centro de Cuba donde algunos dicen que lo que hay es área verde y es todo lo contrario hay ciudades culturales hay espacios donde se siguen defendiendo escuelas y universidades de arte que interesante en una isla como esta Bueno, nosotros estamos a las puertas de la Bienal de La Habana el 12 de abril una vez más contra todo viento y marea la Bienal de La Habana se inaugura hasta el 12 de mayo un mes completo y la cantidad de proyectos participantes y la cantidad de artistas que están viniendo de los cinco continentes va a convertir La Habana en ese hervidero que ya conocemos incluso frente al muro del malecón porque hay a través de todo el cintorol del malecón de la Habana un proyecto que sigue ganando de año en año adectos y se llama Detrás del Muro y es muy curioso porque repito son artistas de Asia de Australia de varios países africanos los que están llegando a La Habana el debate hoy sobre si efectivamente hemos hecho un decreto gubernamental que ahoga la cultura que obliga me fue muy casi hasta gracioso un amigo puertorriqueño honesto y franco preguntándole a una amiga mía para que me interrogara a mí si cada vez que un artista plástico en Cuba terminaba una obra si tenía que declararla y yo a mi amiga incluso casi con pena le dije tú imaginas con la cantidad de artistas que las escuelas de arte de Cuba han parido durante estos 60 años si cada vez que un artista un fotógrafo un diseñador un pintor hiciera un cuadro y tuviera que declararlo no alcanzarían yo creo ni los pliegos de papel de toda la biblioteca de la agendría para poder registrarlo es decir este es un país donde la libertad se ejerce en la calle donde la libertad se ejerce a la hora de hablar de comunicar de defender incluso porque no una revolución que queremos que siga viva y ese decreto lo que está aspirando es a tratar de restablecer un orden en la circulación del producto cultural es decir usted puede preferir amar si quiere al más importante de los reggaetoneros cubanos que es por cierto un verdadero desastre que se llama Chocolate y vive habitualmente en Miami desde donde nos impone y radia hacia la isla el peor lenguaje la música más banal ¿no? usted puede incluso defender el derecho que tiene él a hacer ese tipo de música pero usted no me puede exigir a mí el nombre de su amor o el derecho de este reggaetonero que yo tenga que utilizar las 99 emisoras de radio que Cuba tiene y que ha mantenido y defendido y que paga los salarios y que desarrolla los estudios de esos trabajadores para radiar ese tipo de música que a juicio de nosotros es un ejemplo más de todo lo que no debe hacerse es decir yo no puedo atentar contra la libertad del creador de filmar una película donde diga que mi héroe nacional es maricón será su derecho el mío como Estado es a decirle por qué yo no estreno esa película y evidentemente ahí estamos en el derecho de cada quien nos está pasando en estas ferias del libro que la gente el año pasado los jóvenes adolescentes entraban con bocinas rodantes y iban con reggaetón por cierto con música de reggaetón y se paraban al lado de una de las salas de presentación todo ese esfuerzo que el Estado había hecho para lograr publicar una antología de poesía en un mundo que apenas publica poesía de pronto esa misma música impedía por su volumen que pudiera presentarse es que ese poeta no tiene derecho es que ese editorial de poesía no tiene también un derecho es que los que están asistiendo a la presentación de ese libro también no tienen derecho es decir establecer el derecho del Estado a regular la circulación de la obra de arte es muy importante para nosotros yo creo que lo más interesante es el momento en que estamos porque artistas promotores culturales le pidieron al Ministerio de Cultura igual que muchos objetaron el decreto pues muchos otros han defendido el derecho de poder regular ese proceso y de sentarse a esa mesa de trabajo y escribir las normas que pueden impedir que alguien use el decreto de manera irresponsable que alguien efectivamente porque ha sido sobornado por su ignorancia que a veces es peor que ser sobornado pues sea capaz de ir a un sitio no a entender una obra descolgar una obra de arte de una exposición o querer incluso utilizar la fuerza de la ley que hemos establecido como decreto para poder multar a un creador y el Ministerio de Cultura de Cuba y las organizaciones de creadores como la UNIAC y la Asociación de Mano Saíz han dejado escrito en norma jurídica que es la norma que le da el derecho al Ministro de Cultura a acotar el ejercicio de este decreto que de ninguna manera puede un inspector ir directamente a interferir en la relación entre el creador y la institución o el artista de la organización de creadores que lo representen que todo lo contrario que cuanto más tiene que ser reunido el consejo que agrupa a las organizaciones de artistas a las instituciones para discutir este caso específico para que entonces alguien pueda ejercer alguno de los artículos y que lo pueda multar es un hecho en principio que me parece a mí democrático porque permite que hay que debatir que hay que discutir antes donde se entiende que ha sido violado este decreto este decreto que no es una ley que es un decreto puede también ser derogado si se creyera necesario en este debate estamos las normas son muy interesantes porque permiten el ejercicio la libertad de criterio de los creadores la posibilidad incluso de reclamar este hecho y yo creo que hoy por hoy en el momento en el que estamos muy curioso por eso empecé hablando de la bienal es que incluso el Estado va a reconocer un grupo de galerías de arte que no trabajan con el Estado que son galerías independientes y que van a trabajar en la bienal con sus propias muestras y yo creo que eso sigue diciendo porque hay efectivamente hoy una capacidad de diálogo con todas las distintas formas de propiedad o con distintas formas de pensar